3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana que tenemos de Liga contra el Girona en casa el entrenador de Barcelona ha confirmado que el club no va a fichar a un sustituto para Ter Stegen y que confían en Iñaki Peña pero sobre todo ha confirmado este auténtico bombazo vamos a escucharlo Adriel Betz de la SER ¿Pesa este Girona con opciones de pelear la Liga hasta el final e incluso ganarla? ¿Y qué es lo que más te gusta del equipo de Michel? Sí ya he dicho antes contra pronósticos sorprendentemente creo que pueden aspirar a ganarla claro que sí lo han demostrado estamos prácticamente en el Ecuador de la competición y van líderes nos llevan cuatro puntos señal de que están haciendo las cosas muy bien me gusta como atacan me gusta que no tienen miedo que se quedan muchas veces con vigilancias mano a mano atrás que son valientes son valientes y creo que les ha hecho el hecho de ser valientes les ha hecho estar allí eso es lo que más me gusta y si creo que les ha hecho el hecho de ser valientes les ha hecho estar allí eso es lo que más me gusta Germán Hola Xavi, buen día Germán García de Radio Nacional no podrá jugar mañana Pablo Torre jugador cedido por el Barça por esa cláusula del miedo ¿qué te parece a ti personalmente ese tipo de cláusulas te parecen bien o no? Sí, yo ya contesté el año pasado a eso para mí me parece muy bien el jugador nuestro no nos puede no nos puede ir en contra nunca a mí me parece bien me parece lógico además lo que le pasó al Atlético de Madrid del otro día por ejemplo con Joao Félix ¿cómo te sentirías tú? No, a mí me parece bien un futbolista que es tuyo nunca puede ir en tu contra yo la veo fenomenal Buenas tardes Buenas tardes en los últimos días estáis de celebración en el FC Barcelona porque Christian Chen ha sido padre Frenkie de Jong fue padre hace nada Araujo Espera su segundo hijo y Ter Stegen también quería preguntarte si crees que este baby boom tiene relación con tu primer título como entrenador bueno el título más importante que fue la Liga y si crees que habrá otro baby boom si ganas la Champions como entrenador del Barça gracias Hombre, pues ojalá haya un baby boom sería muy bueno sí, como el inestazo en su momento el boom de la Liga muy bueno sí, sí, puede ser puede ser Alejandro hola, míster ¿qué tal? hola buen día Alejandro Segura en directo para Radio Marca ha hablado el presidente en una entrevista y ha dicho que en breve se arrancarán las negociaciones por los Joao por Joao Félix y Joao Cancelo para intentar retenerlos y que sigan en el club ¿qué sensaciones tienes tú con este tema de los Joao? gracias bueno, si lo ha dicho el presidente esto va a misa está claro pero evidentemente estamos muy satisfechos no ha dicho nada que no sepamos todos estamos satisfechos lo siguiente con los dos con Cancelo y con Félix creo que los dos se han adaptado muy bien están rindiendo a nivel muy alto marcando diferencias los dos están felices por lo tanto sí, vamos a ver vamos a ver qué pasa en el futuro pero claro que sí que nos gustaría contar con ellos más allá de esta temporada buenas tardes señor Martínez buenas tardes Michel está haciendo una gran temporada está sacando mucho rendimiento a sus jugadores pero entrenar a un grande es otra cosa requiere otras cosas además ¿ves a Michel preparado para ser un entrenador de equipo de los llamados entre comillas grandes? sí, seguro a Michel y a todos los entrenadores de la categoría al final sí, claro un grande cuesta más evidentemente hay más exigencia pero seguro Michel y todos los entrenadores estarían preparados para entrenar están en el alto nivel está líder de la competición tiene mucho mérito lo que está haciendo Michel con el Girona esta temporada ¿qué tal Xavi? buena tarde buenas tardes para el 10 del Barça yo te quería preguntar por Gondogan que en el City veíamos un futbolista con mucha llegada a área rival y con buenos registros a nivel goleador sin embargo aquí no estamos viendo tanto lleva un gol en liga no sé si esto lo hablas con él y le pides que tenga más llegada al área gracias no, porque al final lo necesitamos en la base del juego en la construcción nos está dando mucho ahí es difícil verle en posiciones de ataque porque al final es el que empieza prácticamente la construcción del juego ¿no? últimamente con Frenkie a veces sí juega con Uriol ha jugado pero lo queremos más en la construcción para que llegue mejor el balón a las posiciones de interiores y de ataque ahora está siendo fundamental alguno en la construcción del juego no pierde balón siempre ve el hombre libre bueno para mí es fundamental y creo que está haciendo un gran trabajo en la base también lo podemos utilizar más adelante hola Chávez buenas tardes antes hablabas de Erick García un futbolista que va a poder jugar mañana ya que no hay esa cláusula del miedo no sé en relación a este futbolista cómo está viendo su rendimiento en el Girona ya que ha sido un futbolista que realmente ha sido bastante criticado por el entorno del que muchas veces hablas gracias bueno aquí está todo criticado yo creo que estará más tranquilo en Girona menos presión podrá demostrar todo su fútbol que lo está haciendo está haciendo una gran temporada pero no es lo mismo jugar en el Girona que en el Barça la presión es totalmente distinta no tiene nada que ver pero me alegro me alegro que esté haciendo una gran temporada está siendo importante en su equipo en el Girona salida desde atrás es extraordinaria construcción de juego está con mucha personalidad y me alegro me alegro por él porque sabe que le tengo mucha confianza ¿qué tal Xavi? buena tarde Guillem Borraspa Arini Estazo hablabas de Michel del juego del Girona de esta propuesta similar a la vuestra se ha hablado de duelo táctico en la previa también ¿a ti es un partido que especialmente te gusta vivir como entrenador en enfrentarte a rivales como por ejemplo el Girona? bueno a mí me gusta sí los rivales valientes como cuando jugamos contra la Real Sociedad que nos apretan alto encontrar soluciones sí mañana esperamos un Girona valiente sí lo esperamos que nos pueden apretar alto querrán tener el balón que al final tienen mucho dominio del balón creo que es el o la posesión en este caso es el segundo o tercer equipo detrás nuestro que más posesión tiene de la liga por lo tanto mañana será una batalla de tener el balón y de dominar el partido sí buen día David Ibáñez de Mediaset ahora te preguntaba por estas palabras del presidente de Joan Laporta sobre los Joao que van a empezar a negociar para que se quede en la temporada que viene en referencia a Joao Félix el Atlético de Madrid ha puesto el precio unos 70 o 80 millones de oros para hacerse con él el Barça con la situación económica que tiene parece difícil tú le dirías al presidente que haga lo imposible que tire la casa por la ventana para quedarse con Joao Félix o que vaya con ojo bueno a mí me gustaría seguir contando con Joao Félix claro estoy encantado ya dije estoy muy contento él también el club también con él todas las partes lo tenemos claro pero vamos a ver ahí hay una negociación que ya a mí eso no me incumbe al final es Deco el presidente son los que que tienen que negociar pero es pronto todavía es pronto todavía pero sí como entrenador sí me gustaría contar con Joao Félix sí sí Buenas tardes Chavi Frank Ruber de la Tierra Española Michel y tú habláis el mismo fútbol pero seguramente también hay diferencias me gustaría saber cuál es para ti la principal diferencia en cuanto a filosofía entre tu Barça y el Girona de Michel gracias bueno yo creo que alguna diferencia puede haber en cuanto a salida de balón o presión alta nosotros presionamos o queremos presionar siempre alto siempre y el Girona a veces cambia varía se pone a bloque bajo el año pasado pues toda la segunda parte estuvieron en bloque bajo y les dominamos nosotros su campo ¿no? puede ser una de las diferencias o como puebla el mediocampo él lo hace con un lateral normalmente es Miguel el que el que se mete dentro para crear superioridad buscamos más o menos lo mismo ¿no? dominar el partido tener el balón atacar sí en ese sentido es muy muy parecido los retoques diferentes variantes evidentemente depende de los jugadores que tengas pero los dos queremos tener el balón pues bien como habéis escuchado Xavi ha confirmado un auténtico bombazo pese a que el Atlético de Madrid ha puesto un precio bastante elevado por Joao Félix nuestro Barça encabezado por nuestro gran presidente Jan Laporta no solamente va a cerrar el fichaje de Joao Félix sino también de Joao Cancelo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos